El día de San Rosendo, 1 de marzo de 1846, un monje benedictino español llamado Rosendo Salvado, levantaba un campamento y celebraba una misa en un paraje situado cerca del lugar donde un año más tarde se empezaría a construir el monasterio de Nueva Nurcia, en Australia Occidental. A día de hoy, el significado de este monasterio, situado en medio de la nada, sigue siendo un misterio para historiadores y pensadores. ¿Fue un absurdo anacronismo abogado al fracaso desde un principio o un modelo experimental alternativo? Era un tío viajero, o sea, un loco, un atrevido. Fue muchas cosas, era un progresista y era resiliente. Fue un hombre antes de su tiempo. ¿Fue realmente el valedor y defensor de los derechos de los aborígenes que él creía ser? ¿O fue un producto más del colonialismo eurocéntrico que él mismo criticaba? ¿Qué pasaría si más de 100 años después de su muerte viniera otro Rosendo a Australia? ¿Qué pasaría si viniera Rosendo Mercado? Estoy convencido de que tenía que ser una persona honesta, porque cuando se hacen cosas con el único afán de sentirte bien y hacer sentir bien, yo creo que eso es la honestidad. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. ¡Gracias!